Música Tranquilo, con chilo, con chilo Oh amigo, por esquina con un huido Oh, estilo clandestino Que entra a tu oído Perforando todo tu intestino No me importa si entra a mi oído Porque no es muy sensitivo Tira rimas de huido, me parece fugitivo Ese es repetitivo dentro de un colectivo Tirar varias palabras, pero sin un contenido Tú también tiras pocas, pero no hay sentido En tu palabra es lo que tiras y en tu maldito oído Que entre al oído, oye loco El problema es que entra uno y que sale por el otro Si, siempre sale por mi vocablo Por eso que en el ángel tengo un diablo Y me habla y le habla Yo no tengo esta mierda, soy un pavo y les gano Estoy aventando a mi hijo en un establo Ey, esa es tu constante lucha Tu vocablo con el diablo No se habla, se escucha Entiende hermano, no hay pelcance A ti te hace un diablo A mi un arco, un ángel Me da igual si te amo un ángel, lo que arma Dios Ni si escuchaste su voz Yo no tengo ángel y demonio Tengo un chilo bueno Un chilo malo Y yo domino a la viola Ay, qué va a pasar, ay, qué va a pasar Ay, me dice el rumbo Y lo tuyo desde el sur No puede ser ver si tú Y tú Te quieres sonar como virtud Yo tengo un demonio diciendo Fuck the police, Ice Cube Fuck the police, Ice Cube Yo fluyo en un beat Como Twins, Big Pum No, 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 que puta Deja de fluir en el beat Deja de creer por fin Sin saber de motiv Yo no sabía de motiv No me viví esa película Tan ridícula Patética con tu matrícula Ey, yo, manito Esta gente es necia Tú tienes demonios que hablan Yo pasté a que lo silencio Yo pasté a que te silencia Que te silencia Te silencia por ser un chiste Y pasarla con un cartabi con dos Mister, te fuiste No, estuviste triste Big Pum, Lidl, Lidl, Lidl Ya fuiste Ey, Lidl, Lidl, Lidl Mi hermano, en esa área Lidl, Lidl, Lidl Te faltó que estás muerto en Italia No Tienes pastillas que te anestesian Porque no puedes dar de voz A tu propia conciencia Porque los que dicen que hay voz En tu conciencia Son los mismos que dejan su tiempo En la iglesia Que es tan necia No, no la aprecio Ni tú la aprecias Gente como tú Se silencia Gente como yo se silencia Porque muchas voces Incartas por dentro Que despiertan conciencia Por eso quieren silenciarlo Quieren ver el gobierno El adenocromo Hacer al tipo más enfermo Recuerda que Dios No se refería a la iglesia Por convento Se fería a la iglesia Porque cada uno Es un templo El humano Le hace monumentos Pero sé que siento a Dios Cada vez que solo suelto Tengo claro que cada cuerpo Es un templo Pero el tuyo Está maltratado Y cochino Ya hace tiempo Que no hay solución Ni por fuera Ni por dentro ¡Bien! Bueno hermano Un fuerte aplauso Que la batalla Ha sido coherencia Línea por línea Ritma Rítmica Métrica Dios Dios mío Ok Cuidado Te dejó Me muero de hambre Vamos 3 2 1 A ver Me cagaste Sonic Réplica a todos Y ok Réplica a todos Bien Arranca el tiro 4 a 4 Ahí va 3 2 1 Y a veces lo cosco sale muy raro Y a veces lo bueno se vuelve malo Ravis Sin sano Tú no eres pleno mi hermano Yo te perforo el dodeno Porque rapeo pleno mi hermano Y le estoy ganando de todo sano Silencio sano Silencio sano Como se encanto Porque la clavo Como es que tu boca acaba Tú eres maga Yo soy un mago Luego tu llamo Te dejó sos claro Tu mentalidad La verdad que soy malo Y yo soy malo Por lo que te golpe Y lo que te hago Un loco a gente que es mala Que también inhala Y también exhala Que no pone una actitud Mala Que no ha visto en la calle Mil balas Esa gente mala Que dice que eres la fe de como tú Fue la primera gente Que de un visto Le dieron tu pediachur Yo conozco gente que es mala Gente que se mete en mis balas Gente que solo necesita Una para llegar de ir balas Entiende mi hermano Porque este no tiene actitud Por más de que te fumes 27 polvos No punta Vamos a borrar Hasta tu club Ups Ups Lo tuyo Mala no Tienes virtud Lo tuyo solo pa' tú Lo mío te parte Y se da club Hoy sin la hood Ellos me miran Pero tú en mi zona Te hacen un tour Y te saca toda la furia Y tú dices Ay Yo fui tú Ni lo entendiste tú ¿Qué vas a hacer por tu zona un tour? Por mi zona del vuelo La baile te hacemos parkour En el norte a sur Te hago un tour Tu mera gourmet Tu seasón de salud Otro que pase salud Tú me haces un tour Tú me haces un tour En tu barrio Hacen parkour En mi campo Te ofrecemos champlas Y si quieres un poquito de yogur Eso distingue mi hermano En este momento Creo que nos distingue Tu rafa es kringue Pope distingue Porque rapea Y nunca se rinde Nunca se rinde Ese flow la verdad No me suena Mejora tu fitness Esto da pie Abiligo Y te graba un single El está perdido Sin tradición Sin él Ya está más perdido Que son Sin cel No Te soné sin cel Manito te la trajiste O la hiciste Con un sin cel Me da igual Cree que tenga Bajo ni 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 Me Puta esta batalla Son por aquí Ya te lo mejor Amigo Son dos silvers Silver No muestras el nivel Ni el decibel Ey Escobe tan solo Demuestra lo que es el rapé Mostrando el rap Y tanto toda la fe Mostrando lo que a veces Yo os siento bien Porque yo represento El pipe El emel Ven que a veces Yo solo lo hago por su El presente Se lo siente Pero con ese fin De la verdad Que te arrepiente Si te da la muerte Junto a la gente El 5% Como el Fiber Center Eso es conocimiento El lenguaje Y la pisa Todo el cimiento Fizar con todo conocimiento Y que ganes En verdad En talento ¡Bien! ¡Con fuerte aplauso Mataría! ¡Acá el jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡A la mierda! ¡Me caeron! ¡Ráplica entre Chino y Fir! ¡Un aplauso para... Bonito Tu único talento Es el convencimiento Con las palabras Sin sentido Y tus falsos movimientos Pero convencimiento No existe Por eso dice Que no hay sentido Si no leer Sin ver Es un chiste ¿Cómo que leer Sin ver Es un chiste? ¿Acá solo eres ciego? ¿Acá estando ciego? ¿Algún día leíste? Sí ciego leí Y leí más por dentro Porque eso significa Explorar lo que hay en sentimiento ¡Dale! ¡No, no, weyón! Leer por dentro no es a explorar Se llama introspección ¡Introspección! Que por eso lo ves Por hojas de la Biblia Entonces me voy a conocer la vida Por la línea De nuevo el tema de la Biblia De Dios De los satánicos Se nota que es altocreyente Es purito fanático No soy purito fanático Soy purito frau, frau, frau Y matarnos a un plástico No como Kafka Insecto clásico Como yo mi personaje No digo que soy maleante Como tú A ver, sacame una pistola Que hay adelante Hay una pistola que salga adelante Pero que pistola no la saca adelante Te saca atrás caleta el guante Sí, me matas con guante Porque tus huellas de actividades No se distinguen al instante No se distinguen al instante No existe tan instante Tu cabeza rotada Va dirigida al instante ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso, batería! ¡Ok! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Firma! ¡Un fuerte aplauso para la Chilo! ¡Dale, dale, dale!